La semifinal tremenda, se vio acá en Darky, el público lo disfrutó y seguramente ustedes también. Pero sabemos que como sos pensante y mucho lo del equipo, está pensando en que falta todavía. No, no, estoy disfrutando. Estoy disfrutando ver a la gente del club festejar, que el partido que sacamos es muy difícil. Estoy disfrutando el carácter que tuvo el equipo. Mañana voy a pensar en lo que sigue. Están haciendo historia, ¿no? Lo deseamos poner en la previa mucho los periodísticos semifinal y un rival más que difícil y se planteaba así ya en los papeles. Sí, ya en esta instancia son todos buenos. Ellos son muy buen equipo, nosotros también. Bueno, esta fue la primera batalla. Ahora vamos a ver cómo podemos resolver la serie. Había un referente de ellos, Piuma, fueron rotando la marca y lo mantuvieron bastante bien, ¿no? Porque no llegó a ser más de 20 puntos. Sí, sí, hicimos un buen trabajo sobre él. El score de ellos fue alto igual. Tenemos cosas que ajustar, pero Sebastián hizo un gran trabajo. Sí, lo decíamos, ¿no? Una emoción terrible tenía. Y bueno, pero ha demostrado que este equipo es largo y que cada vez parece más largo. Sebastián sabe jugar estos momentos. Por eso lo fuimos a buscar. En la temporada él empezó un poco más tarde y quedó más relegado en la rotación, pero él sabía bien que cuando hiciera falta él iba a estar así en este nivel, lo disfruta. Se le nota la confianza. Sabíamos que cuando hiciera falta él iba a estar. Y no hay que papalar. Y no en ese último cuarto, en el suplementario apareció también, ¿no? Sí, también sabe jugar. O sea, pasa que venía jugando todos los minutos. Pero sí, son dos jugadores que saben jugar, por eso los puse juntos. Saben jugar estas instancias, ya la han recorrido. Saben, saben. 10 puntos abajo en el segundo cuarto. Y volvieron un tercer cuarto, como lo vienen haciendo la mayoría de las veces, con otra energía. Sí, sabemos que los terceros o cuartos son intensos para nosotros, son fuertes. No queríamos irnos de abajo. Se destapó el juego número 7 de ellos. Lo conocíamos, pero la verdad que tomó grandes responsabilidades con eficacia. Ellos tuvieron 56% en triples en el primer tiempo. Es altísimo. Sabíamos que eso era insostenible a lo largo del partido. Bueno, lo fuimos luchando. Bueno, en cuanto a Guille apareció nuevamente también, en momentos importantes. Nehuen también. Bueno, es un equipo que demuestra que tiene ilusión para seguir. Sí, sí. Pasó lo que pasa siempre. Alguno aparece y todos luchamos unidos. Bueno, ahora viajar a La Pampa. Recién Nico me decía, Nico Enrique, que los unió al viaje anterior. Esperemos que este viaje también sea importante para el equipo, para el grupo también. Sí, ellos disfrutan mucho estar juntos. La pasan bien. Más horas pasan juntos, mejor. Así que supongo que los va a unir más, pero están muy unidos ya. Lo que sé que lo van a disfrutar. Se disfrutan los unos a los otros. La última. A nivel personal, estás disfrutando, decías, ¿no? Como técnico también estás en algo que todavía no había llegado nunca. Sí, yo no siento que esto es algo a nivel personal, bajo ningún punto de vista. Esto somos un equipo de trabajo. Somos un cuerpo técnico. Yo soy el que hace los cambios y el que pone la cara, pero esto no es algo personal. Es un equipo de trabajo que me hace mejor, que nos hacemos mejores los unos a los otros. Y estamos contentos por poder brindarle al club que nos da la confianza a esta instancia que nunca había llegado. Gracias. 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 Gracias.